Música Bueno, estamos aquí utilizando en estas dos paellas, bueno, estamos haciendo aquí en la paella Joaquín Costa 200 raciones, 100 y 100 La variedad albufera, porque la variedad albufera es una variedad nueva, tiene aproximadamente 15 años Nace con un pie del antiguo Xenia y con un injerto de la variedad bomba Entonces, por un lado tiene las particularidades buenas de una variedad del bomba Y por otra parte tiene las particularidades buenas de la otra, que es el antiguo Xenia Entonces, el bomba es un arroz muy resistente, el Xenia es un arroz de resistencia media Y este es un arroz de resistencia media-alta Con lo cual, por un lado es muy sabroso una vez cocido, absorbe muy bien los sabores y los aromas Y por otro lado es un arroz que resiste mucho Entonces, dos paellas tan grandes con tantas raciones, es un arroz que por esa parte va a resultar muy sabroso Y por la otra parte va a mantener su textura suelto, seco y por supuesto va a estar sabroso Y el tiempo que estemos sirviendo las paellas, que vamos a tardar alrededor de 20 minutos, media hora en servir las dos paellas El arroz, cuando se pruebe después de ese tiempo y el reposo que tenga, va a estar en su punto sabroso y espectacular Gracias. 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 Gracias.